Mimí, ¿dónde vamos? Al Palacio de San Jorge Ah, muy bien ¿Qué? Roy ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Grabas algo? ¿Te grabando? No, joder, pero algo guay Y montame el vídeo, tío Ya, 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 por eso tengo el señal Digo, porque montes el vídeo, tío Ya, es una mierda Lo tienes explotado, Roy Hablar de una hermana ¿Roy? Sí Raúl ¿Qué vas a cantar en la gira? Y ahora cuando la gente me dice Pero tía, te he mencionado y yo No sé, pero podría hacer una encuesta ¿Va a venir tu orquesta a tocar? No Madre de tierra Tiene trabajo Bueno, Nerea Buenos días Buenos días, ¿qué te pasa? Ayer subieron tu ensayo de quédate conmigo Así ¿Te gusta? Estoy conmigo Pues es que no No la río Nerea ¿Qué? ¿Te gusta tu ensayo de quédate conmigo ayer? Bueno, a ver, si no estoy cantando Ah, no, ya Es que era la primera prueba Que no tenía ni que cantar Es que Diva Diva se nace, no se hace Exacto ¿Quieres más Diva? ¿A mí o tú? Igual, no voy a comer ¿Dónde está la Camila Cabello Española? Aquí ¿Dónde? Aquí Sí ¿Quién me llama? ¿Eh? Mira, mira lo que voy a hacer Sí, es un vídeo Me gusta que levantes la mano ¿Qué vas a hacer, Nerea? Y aquí Una leona El cepedón Con Antonio Hola Hola ¿Abrigo? Sí, sí, abrijo Y aquí, Nerea ¿Qué te pasa? Tienes sueños ¿Tienes sueños? ¿No has dormido esta noche? Sí, he dormido Pero tampoco muchísimo Es que no me gusta madrugar ¿No te gusta madrugar? No ¿Quieres desayunar? Bueno, pues me he comido Tres Petits Suits Oye, eso es mucho para ti Mira, están ahí En mi casa no terminaste nada Están ahí, mira Ostras, es verdad Los Petits Suits de Nerea están aquí Nerea Con una cuchara que he cogido Prestada de el hotel No sé Estamos aquí Estoy en la ruta del autobús Ah, ¿qué estamos? Sexy Sexy Esta foto es artística No, no No, puedes decir Claudia Es la siguiente trinchita Es la 17 Sí La 17 Ahí está Mentira También la he hecho a cepeda También me he hecho a cepeda Aitana Aitana ¿Te tomaste el antibiótico? Oye, la mami ¿Tomas la mami y ella? Aitana, ¿pero has desayunado? Sí, le llevo yo el desayuno Le ha llevado el desayuno, ¿eh? Le ha llevado el desayuno Le ha llevado el desayuno No, verdad Es que si no, el antibiótico le hace una úlcera en el estómago Claro Con su lechita Y encima le llevé o Nesquí y Nesquí con la caopa Para que ella le hiciera Eso es cierto Te lo juro Verídico, lo he visto Es mi bebé Su Nesquí con su donut ¿Dónde está? Ahí atrás ¿Qué pasó? A ver, Almodóvar, ¿qué quieres? O sea, flipas conmigo, ¿eh? Luego querrás... A ver, Almodóvar, ¿qué quieres? ¿Estás enganchado a las redes sociales? No, pero quería hacer... Mira Cuando está en modo director de cine no hay quien lo soporte ¿Qué pasa? A ver... Se ríe Mira, esta foto es artística, tío Aitana, caña ¡Holi! ¡Hadle! Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Esto para qué? ¿Ser youtuber? Sí ¿En serio? ¿Eh? ¿Eres youtuber en serio? No ¿Estás grabando vídeos? No, si estoy colgando, estoy grabando ¡Uy, mira qué sueño tiene! ¡Uy! ¿Dónde vamos, Aitana? Al Parado Sancho, a Madrid Santa María, por un o no segundo Has tenido una duda de dónde íbamos Sí, uy, perdón ¿No sabes todavía en qué ciudad estamos? Sí, hombre, Madrid Pues era, en Barcelona, en Barcelona No, es que llevo unos días que no sé dónde estoy Madre mía No, no estoy durmiendo, que me cuecen los ojos ¿De qué? Que me cuecen los ojos, de las lentillas No, de los bonitos que los tienes Qué bonita toquea Esa te cuece, mira qué bonita es Sí Mira, viene hasta la policía a detenerte de lo guapa que estás ¿Cómo te quedas, eh? ¡Tambor! ¿Cómo te has quedado, eh? ¿Cómo te has quedado, eh, tambor? Madre mía, mía la... ¿Por qué no te grabaste un poquito? ¿Eh? ¿Por qué no te grabaste un poquito? Porque yo nunca salgo a una malagueña Primero elige a una que sea Miss ¿Pero tú qué eres? Miss Málaga Miss Alaurín de la Torre Miss todo Miss Alaurín de la Torre Y... Y... Hostia Es Málaga El otro día vi tu directo Ahí desfilando con un vestido de flamenca Han hecho... Me viene la risa Han hecho como un juego de los Juegos del Hambre Y han incluido a Martín Os han hecho los Juegos del Hambre versión OT ¿Vale? Y en el Distrito 1 están Cepeda y Aitán En el 2, Roy y Ana Warden En el 3, Alfred y Amaya En el 4, Ganei y Raúl 5, Juan Antonio Mireia 6, Nerea Miriam 7, Ricky y Mimi 8, Mari y Natalia 9, Manu Guis 9, Miguelera 10, Javi Ambros y Javi Calvo 11, Martí y Roberto Leal Y 12, Joe y Mónica Naranjo Han hecho los Juegos del Hambre versión OT Wow... Mimi con quién... ¿No sabes hablar? ¿Tú qué tienes? En vez de pinacias tienes jamón Joder, tengo hasta los... Siete unas pernitas de avispa No, es verdad Joder, tío ¿Te acuerdas cuando dijiste que se te encogieron los pantalones en la secadora? Era mentira ¿Sería mentira que pasó? Espera Esto es una confesión muy grande para hacer un vídeo así gratuito ¿Esto no lo puedo publicar? Sí, pero bien Confesiones de Roy ¿Qué pasa? Pregúntame por todo, hazme una entrevista de la mierda y de todo Venga, te voy a hacer una entrevista ¿Pero sentado o cómo? Rochester No hay espacio, pero aquí Me gusta el encuadre del autobús de fondo Vale A ver Roy, cuéntame Dime Sobre tus declaraciones de que la ropa se te había encogido en la secadora Sí Y el pantalón pitillo que tenías que te cortaba la circulación de las piernas ¿Era verdad? ¿Te encogieron en la secadora? Era una excusa barata, en realidad me estaba poniendo como una bola ¿Ahora estás fit? Ahora tampoco, pero bueno ¿Pero te has propuesto a ponerte fit? ¿Cuántas veces has sido? Una Una ¿Y ya lo notas? Joder, mira tío Toca, toca Toca Mira Hostia, qué fuerte Esto para hallar casito Madre mía Qué rollo Y eso Este del de los desayunos Pues me engordaron azteca Oye, ¿va a haber un comeback de tu banda? ¿Eh? ¿Tu banda aquella de... Cap rock o rock o camp o así? ¿Va a haber un comeback? ¿Vais a volver? ¿Un comeback? Ah, un comeback Un comeback Sí, perdón No, la verdad es que no ¿No? ¿No vais a volver? No No, no le veo yo mucho No En un futuro, ahora igual cifre un reencuentro O sea, Alfredo está esperando Ya, Alfredo sí Pero bueno, hablemos de lo importante que es... El atasco de butter Ah, por favor ¿Tú por qué no lo dices nunca en las entrevistas? Lo de la ciudad No sé, pero... No sé qué pasa últimamente que tengo que pensar todo lo que digo ¿Qué te pasó? Tengo que ver tus preguntas y respuestas de YouTube Porque dices que fue la mierda, ¿no? No, no, no me preguntaron No dije nada de la mierda No, pero digo Digo que tú fuiste un poquito a la mierda Que estabas como flojo, como soso Sí, ¿lo viste o te lo dijeron? No, me lo dijiste tú Lo tengo que ver todavía Estoy fatal, no lo veas, estoy malísimo ¿Por qué? ¿Qué te pasaba? Que no estaba en ningún momento No sé, perdí la chispa No soy lo que era ¿Me puedes hacer un tour por el autobús? Sí Pero no te puedo contar lo de la mierda Ah, sí Cuéntamelo Pero, o sea, tienes que preguntarme tú A ver, Roy Me preguntan a mí siempre ¿Cuál fue tu mejor momento? No, no, no Pregúntame sobre el origen y la verdad A ver, ¿qué ocurrió exactamente? Porque fuiste tú el que empezó viviendo lo de la mierda O sea, tú viste la mierda el primero Sí, a ver, yo no quería quedar como un asqueroso Por eso me inventé que había salido Me inventé como que había una fusión de váteres Pero en realidad era mío ¿Era tu mierda? Sí, todo eso Hostia, pero esto es verdad Sí, sí, sí No, no, no Te lo juro que era mi mierda No, el mierdolo ese gigantesco El mierdolo era mío ¿Era tuyo? Era mío, tío Estuve cagando como cinco minutos Pero expulsando Era como el fallo Hostia, que no para, que no para Uy, que no para Ricky, Ricky Es broma ¿Era tuyo o no? No, coño Es una fusión Un poco mío, un poco de abané Un poco tuyo No, no era ninguna fusión porque estaba perfectamente bien compactado Pero porque la tubería hace magia Estaba todo hecho en una pieza Estaba un truco, todo hecho en una pieza Venga, un tour, por favor Hagamos un tour Por aquí tenemos a Aitana Pero Aitana como así Me habéis pillado Estabas mirando ¿Dónde estabas? Pues nada Pues nada Sí, sí Que nunca socia Mira, estátela dormida ¿Qué tal? Ahora dirá, cansada Es verdad Pues después con la cámara Míderos a Miriam Con su pelo a lo mal en la bar ¿Esto para dónde es? Esto es para... Para internet A mí no me lo grabéis, eh Esto para... ¿Para qué cadena es? ¿Para qué medio de comunicación? ¿Para qué cadena es? Espera ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Podemos hablar de tu pelo en las galas? ¿Cuándo empezó a gustarte? Dos, 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 uno ¿En un momento te empezó a gustar tu pelo en las galas? En la final Básicamente ¿Qué tal Mimi? ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? ¿Qué tal el pelito? Bien ¿Qué le pasa? No, es que está muy mono Está muy momo Está muy mimo Está súper guapa tú, tío ¿Qué? Que estás muy guapa Gracias No sé No sé Me acabo de levantar A ver Te estoy tan cerca seguro que ya no tanto Que sí Mírala ¿Puedes cantar Tuntara K? Vamos a grabar en este momento Cantar, vente para acá Te estoy tan cerca o no tanto Ají Con el mío, agítame, destápame Como una burbuja, sugo pa' arriba Despedido, de Tiriti, Traum, Traum Con R&B del Traum, Traum y mi quejío Lo que resulta así, un insulto pa' mis ojitos Movimiento certero al son de R&B Flamenco, moderno, rapí hondo Con meneo, flumeneo, porno Me siento en tu cuerpo con un rollo de love Cool, sexy, funk, pa' cuando caiga el sol Y ya estaré encendido, con un manto de besos Vengo pa' darte calor, con un manto de besos Vengo pa' quitarte el frío, y en mi corazón Y en mi corazón, no, 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 ey Yo tengo un agujerito Vámonos, seguimos Aquí tenemos a Clotty De gente de Semanashmen ¿Cómo te sientes? Me siento súper bien ¿Qué tal? Bienvenidas, la nueva Bueno, aquí tenemos a la Camila Cabello Española Mira que viene, siento la Camila Camila Cabello Española Camila Peluca Es que mírala, y porque no la habéis visto sin maquillar Bueno, sí que te han visto todo español La nueva Una quita de piñones Oye, ¿qué haces, Roy? Para ¿Quién tenemos al Fred? Al Fred ¿Qué dices? Gil, dame un play 3.40 Sí, bueno, volvemos. Venga, pásate. Es que tú vas insustancial, ¿verdad? ¿Eh? Es que tú vas insustancial, ¿verdad? ¿Por qué te va tan rápido el párpado? ¿Por qué va tan rápido el párpado? Pero liba el párpado así. Voy a hacerlo. ¿Puedes hacer que el autobús entero haga el mantra, por favor? Chicos, ¿podemos hacer el mantra todos juntos? Por favor, ¿podemos hacer el mantra como era, amor? No, ¿cómo era? ¿Real? ¿Te queramos? ¿Puedes hacer el mantra, por favor? Chicos, vamos a seguir a Roy, por favor, tú aquí y yo aquí. ¿Pero a quién lo quiere hacer? Cantado, cantado. Tú lo haces cantado y te seguimos solos. No veo mucha fan, la verdad. No, pues lo hacemos tú y yo y nos sigue a Ana. Venga, a ver. Pero ponte en este lado y me pongo en este. Espérate, ¿por qué no pueden...? Venga, a ver. Chicos... Es así primero y luego así. No, así. Te voy a seguir cantando. Venga, hazlo cantado. Pero ponte de pie. Te cojo la cámara, ve. Venga. A ver. Respiro hondo. Respiro hondo. Escucho mi ser profundo. Escucho mi ser profundo. No, espérate. No, respiro hondo era para arriba primero. No, respiro hondo era para arriba. Sí, abro mi corazón. Respiro hondo. Respiro hondo. Escucho mi ser profundo. Abre mi corazón y libero la atención. Respiro hondo. Claro. Ay, que ya hemos llegado. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué ocurre? Respiro hondo. Respiro hondo. Escucho mi ser profundo. Escucho mi ser profundo. Abro mi corazón. Abro mi aduana. Y libero la atención. Y libero la atención. Ana what? Es como que el brazo está caiendo. Ana what? Vizax llegando al aeropuerto Bueno, hemos llegado ya Al Palau Al Palau San Jordi Me tiene explotado con los sketches Estamos en el Palau San Jordi Sí Vamos a señalarlo Palau San Jordi ¿Qué ha pasado? Me lo ha lio diciendo Jordi No, Jordi, Palau San Jordi, dilo Palau San Jordi San Jordi San Jordi ¿Qué tal? Sí Siempre es bueno Buenos días Hoy crezco Crezco Hola, Manel ¿Qué tal? Bueno, ¿estamos listos? Sí, estamos listos ¿Hay tensión? ¿Hay nervios? No, por favor, graba la cara de Thalía Hoy no pisamos hasta la grande No, no, no Ella haciendo su documental Llévanme, llévanme a ella Pero haz como el que no quiere la cosa ¿Cómo hago como el que no quiere la cosa? Es así que vamos a ir aquí O yo que sé, amiga Mío, Fred ¿Cuántas cosas tú actuando en el Palau San Jordi? Delante de 16.000 personas Tú cantando ahí Con Ricky Menino siempre Perdón ¿Qué opinas, Farina? Me estoy flipando Miriam, por favor, no te pierdas esto Ya, 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 ya 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 Yo no era grande, decían Dios Cantando ahí, quedarte conmigo Gritando y a tope La gente gritando toda Real Real Respiro hondo Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Es que es súper bueno Ya estamos aquí Sí Ya no Ya no Me mudé a Madrid Hola 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 Pero bueno, que va a tener más chulas Mira, te he copiado un poco Hola Hola Consciente ¿Te acuerdas de todo ayer en el ensayo de bailarines? Sí, de todo, de todo, de todo De todo, de todo, de todo Estás preparado para tus portes y otras cosas ¿Te hago portes? Ah, claro Sí Pero si sois menos ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Ahhhh No, no, no La chica no va a... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Hombre Bien de orgía Esta vez sí se va a ver Ya Pues esta vez, me voy a ver loco ¿Dónde están las demás personas? ¿Eh? Me he perdido ¿Dónde están? ¿Dónde más? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está Ahí está Oye, una pregunta ¿Qué? ¿Qué? No Ahhhh Por favor, cuéntanos Mira, vamos a hacer un ensayo de I'm still standing Ah, no, yo canto así No, yo canto I'm still standing ¿Vale? Follow me Follow the leader, leader, leader ¡Líder! ¡Vale! Oye, hacemos una cosa Que a ti te hace falta un megáfono A mí me hace falta un megáfono ¡Ah! ¡A mí me la pasarela! ¿Dónde está la pasarela? ¿Dónde está la pasarela? ¡Mira! ¡Mira! Esto es... Cuando vino Adele Cuando vino Adele Estas líneas de aquí Llovía Y entonces empezó a cantar y hacia Ángel Y hacia Ángel ¡Ah! 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 Estaba Alfred aquí detrás Se dan dos filas de tic-tac Estaba Alfred Juan Antonio Amaya detrás Mira la bikina ¡Bikina! 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 Dicen que por eso me quedé ¡Bikina! ¡Gracias! Te salvé la vida Pero que no había nada entre Riquillo Lo siento No, pero eso ya lo he aclarado yo En todas las entrevistas Sí Pero me hace gracia que la gente se crea que sí ¡Qué más! Ya nadie se... Esto se olvidó súper rápido Si la gente supiese que yo estaba liado con Tachi ¡Bikina! Vamos a la pasarela ¿Eh? Vamos a la pasarela ¡Vamos! Bueno, segundo día que estamos en el Palau San Jordi Hoy ya ensayamos con la banda Que está ya en el escenario Y luego por anoche tenemos ensayo con público Así que voy a ensayar un poquitín Un poquitín solo La Beyoncé, aquí Ok, ladies, now let's keep information Dime ¿No puedes hacer la bronca? Es que tengo que grabarlo para el canal de T ¿Pero para estar aquí puedo estar? Me ha regañado Juanjo No puedo estar con el móvil en el escenario Así que seguiré investigando a ver qué hay por aquí Bueno... Bueno, ahora vamos a la pasarela ¡What! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.